El escritor Luis Mortalla se inspira en Sejera Zabe, el mítico personaje de las mil y una noches, para contarnos una insólita lucha contra la soledad. Saciar la sed de amor con quien no te ama, a eso aspira nada menos, ese romántico sueño suyo que no dispone de otra fuerza que la de su imaginación. Ya la venta en editorialcirculorrojo.com